Nuestro país no tiene libre tránsito para cualquier persona. Si tú llegas a México, te tienes que registrar según la ley. Puedes pedir refugio, puedes pedir asilo. Lo que no vamos a permitir es que se asuma con o sin el problema del título 42 o lo que Estados Unidos determine, que México se convierta en un país en donde pasa quien sea. El presidente López Obrador y México dice, al menos esta noche, lo que Washington quiere escuchar, que las autoridades mexicanas no se harán de la vista gorda con los migrantes. Buenas noches, tendremos la información amplia sobre este tema. Veíamos al inicio del programa las palabras del canciller Marcelo Ebrard en Washington. Temprano se reunió con el secretario de Seguridad de Estados Unidos, con Alejandro Mayorkas. El encuentro giró sobre temas migratorios. También hablaron de desarrollo económico, de creación de empleos en Centroamérica para atender las causas de la migración, pero no hubo un acuerdo concreto. El secretario Mayorkas insistió en que los países de la región deben cumplir sus compromisos en las fronteras para frenar el flujo migratorio. El canciller Ebrard se reunió después con el secretario de Estado, Antony Blinken. Fue un encuentro que se centró en las preparaciones para la Cumbre de las Américas, que se va a llevar a cabo en junio en Los Ángeles, California. El secretario Blinken perfiló algunos temas para la cumbre. Dijo que se va a hablar de democracia, de energías limpias, de tecnología. Por cierto, el canciller Ebrard dijo que sí pidieron que se incluyera Cuba como invitado a la cumbre, que Estados Unidos no desechó la propuesta, pero que está consciente que la postura del gobierno de Joe Biden es que Cuba no esté ahí. Sobre migración, acordaron revisar propuestas de los dos gobiernos lo más pronto posible.